Hola amigos, aquí con nuestra amiga la flor de Jamaica. ¡Ah, qué cosa tan más deliciosa! Una agua fresca, riquísima, sin ningún daño que nos hace al contrario. ¿Sabía usted que la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades internacionales han demostrado, han demostrado ya, que el consumo de la Jamaica nos puede ayudar a bajar colesterol? Que el consumo de la Jamaica ayuda a controlar la presión arterial? Y bueno, algo que casi todos sabemos que es un diurético bueno, que nos ayuda también entonces a no retener líquidos. Fíjense nada más, esta planta tan deliciosa que consumimos desde hace tanto tiempo nos puede no solamente evitar muchos problemas, porque, amigo, usted ya sabe, los principales problemas de salud de nuestro país vienen por las bebidas azucaradas. Esas bebidas ya embotelladas, bebidas gaseosas o no gaseosas, que muchas veces incluso pensamos que son naturales, léale nada más para que vea la cantidad de azúcar que contienen esas bebidas. ¿Sabía usted que un vaso de estas bebidas gaseosas o no gaseosas que compramos en los comercios puede tener entre 9 y 12 cucharas de azúcar? Por favor, esto es la principal causa de problemas de salud en nuestro país. Hagamos algo al respecto y algo delicioso, como retomar esa costumbre mexicana de las aguas frescas, el agua de limón, el agua de naranja, el agua de Jamaica. Fíjense que la Jamaica es originaria de Asia, pero fue también introducida durante la conquista a México. La adoptamos y ya todos creemos que la Jamaica es mexicana. Pues sí, es mexicana desde hace 400 años, ya nuestra Jamaica es mexicana. Pues bueno, producimos Jamaica en México, Jamaica orgánica, utilizamos los cálices que viene siendo la parte externa de la flor. Le voy a dar un tip para preparar correctamente esto. Hay algunas gentes que simplemente agregan agua sobre la Jamaica y la dejan reposando toda la noche. Esta es una forma de hacer el agua de Jamaica que tiene riesgos, porque si la Jamaica no está totalmente estéril, puede ser que esas aguas nos vayan a traer alguna infección intestinal. Así es que lo mejor es como si fuéramos a hacer una infusión. Vamos a agregar agua hirviendo sobre la flor de Jamaica. Pero, amiga, de una vez hágase un concentrado. Le toma el mismo tiempo y ya no tiene que estar preparando cada día el agua de Jamaica para toda la familia. Así es que le voy a dar este tip. Mire, vamos a utilizar, en este caso, dos tazas, pero usted puede usar el frasco que usted quiera. Lo llena de flores de Jamaica. Y vamos a agregar agua hirviendo suficiente para cubrir la planta. Esta no es la que vamos a usar para tomar. Vamos a preparar un concentrado. Cuando estamos agregando el agua hirviendo, estamos ya esterilizando nuestra Jamaica y previniendo problemas de infecciones. Aquí sí, hay que dejar reposando nuestra Jamaica, de preferencia tres o cuatro horas antes de colarla. Pero lo importante que quiero decirle es que con esto lo que usted va a obtener es un concentrado que ya nada más vamos a agregar la cantidad suficiente al agua que usted quiera preparar de acuerdo al gusto. Hay gente que le gusta muy concentrada la Jamaica y hay otros que les gusta ligera la Jamaica. Repose cuando menos tres o cuatro horas o incluso lo puede dejar toda la noche si usted quiere. Pero utilice agua hirviendo. Ya esterilizamos nuestra flor. Vamos después de esas cuatro horas a colar nuestro concentrado. ¿Qué otra cosa? No tire la flor de Jamaica. Esta flor es comestible. Esta flor la podemos guisar. La podemos utilizar para preparar unos taquitos deliciosos y muy nutritivos. Sí, así es. Guísela usted con un poco de cebollita, ajo. Hay quien le gusta ponerle queso para hacer quesadillas. Un tip a la hora que usted guise la flor de Jamaica. En el momento en que lo está guiseando, agregue una pizquita de bicarbonato de sodio para reducir la acidez de ese guiso. Hay quien le gusta con la acidez de la Jamaica, pero si usted se le hace muy ácida para un guiso, para unos taquitos de Jamaica guisada, póngale un, espolvorele un poquito de bicarbonato de sodio en el guiso. El concentrado, ahora sí, lo utilizamos para preparar nuestra agua de Jamaica. Tenemos nuestra agua potable y simplemente vamos a agregar la cantidad de Jamaica de acuerdo al gusto de la familia. Podemos hacer algo muy fuerte o algo ligerito. De esta manera tenemos ya nuestra agua de Jamaica preparada en casa. Endúlcela de preferencia con endulzantes naturales. Miel de abeja, azúcar moscavada, aguamiel de maguey concentrada son las mejores opciones. Y si usted la quiere que sea totalmente sin calorías, use una planta dulce que se llama stevia. Que ya hemos hablado en estos programas con usted de ella. Busque la stevia como endulzante y así tendrá una Jamaica aparte de saludable, sin calorías. ¿Qué le parece, amigo? Por aquí seguimos. ¡Gracias!